Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero compartir este diseño súper sencillo en tono azul y con una pequeña decoración. Este, bueno, como pudieron ver, ya comenzamos como siempre aplicando una capa de esmalte transparente para proteger nuestras uñas del color. En el dedo anular vamos a aplicar una capa de color blanco y en los dedos medio y pulgar vamos a estar utilizando un color azul marino en el índice y meñique vamos a estar aplicando un color azul, pero como más bajito. Una vez que se haya secado, ahora vamos a estar poniendo el color azul bajito unos puntitos en los dedos que pintamos de color azul fuerte y en los dedos que pusimos de color azul bajito vamos a poner puntitos en color azul fuerte para que haga como un contraste. y se vea con un toquecito diferente. Ahora en el dedo que esmaltamos de color blanco vamos a estar haciendo una carita de un osito súper fácil, como pueden ver yo me estoy apoyando de un palillo pero si quieres puedes hacerlo con un puntero, con lo que te hayas mejor, ¿verdad? primero voy a tomar un poco de esmalte del color azul bajito y voy a hacer como un óvalo, medio óvalo y encima le voy a poner dos circulitos para que sean las orejas este... si quieres también puedes hacerlo con la brochita del esmalte ahora voy a tomar la brochita del esmalte, le voy a quitar el exceso lo mayor posible y voy a poner en el centro como un circulito para que sea como la parte más clarita que tienen los ositos ahora con el palillo nuevamente voy a estar tomando un poquito de negro voy a poner dos puntitos sobre el circulito blanco que pusimos y un puntito negro en el centro del círculo para que sean los ojos y la nariz es algo súper, súper sencillo como les decía y bueno, ya ahora para proteger nuestro diseño y para que nos dure un poquito más vamos a estar poniendo una capa de esmalte transparente nuevamente esto le da más durabilidad a nuestros diseños y como que realza los colores y esto sería todo, es algo súper, súper sencillo pero que todas lo podemos hacer este... recuerden pues la práctica nos lleva a hacerlo cada vez mejor, ¿verdad? espero que les haya gustado, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima no olviden visitar la cajita de información que siempre les dejo otras opciones de más diseños igual de fáciles hasta la próxima, bye!